... Congresista Isela Andrade, Isela, hace poco recibiste tu credencial también con Congresista. Sí, ya recibimos también ya las credenciales y bueno, para ponernos a trabajar una vez que ya se instale este nuevo gobierno, ya nosotros vamos a juramentar el 22 de julio, ahí en el Congreso, y ya pues con toda esta juramentación, quiero ponernos precisamente a trabajar, Fuerza Popular es el partido del pueblo, para eso nos han elegido y ténganlo por seguro que Isela, al igual que toda la bancada de Fuerza Popular, está con todos los ánimos desde el primer día que empezamos en esta campaña, precisamente para lograr los objetivos de cubrir las necesidades, gestionar y sobre todo fiscalizar en bien de nuestro país. Bueno, si bien conocemos ya a Pedro Pablo Kuchinsky, que es el nuevo presidente, ¿cómo van a trabajar los congresistas? ¿Conjuntamente va a haber oposición? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, nosotros para eso nos ha elegido el pueblo, ahorita somos oposición, pero vamos a ser una oposición responsable, todo lo que sea en el bienestar de los peruanos, en el bienestar de nuestro país, Fuerza Popular va a apoyar. Somos oposición, es cierto, pero una oposición para el beneficio única y exclusivamente de los peruanos. Claro, si bien es cierto, tú representas a la región Lima Provincias, ¿tú propuestas vas a cumplir una de ellas? Sí, tengo que cumplir todas las propuestas, en todos los lugares donde Isela recorrió y donde no llegó a alcanzar, pues en mi semana de representación voy a trabajar, en realidad es un arduo trabajo, precisamente aquel que no conoce el trabajo del congresista, quien recibe muchas críticas, yo aún no empiezo a trabajar, pero veo todo lo que hay que hacer y verdaderamente se trabaja para lo que ustedes nos han elegido, con esa vocación de servicio que tenemos. Una de tus propuestas fue cambiar este código procesal penal, por ser muy garantista para la delincuencia, ¿lo vas a cumplir? Sí, sí lo voy a cumplir, sobre todo los beneficios penitenciarios, aquellas personas que delinquen y ojalá pues, ¿no?, que este gobierno que va a asumir, quien tuvo mucha pena, tuvo mucha pena cuando nuestra lideresa manifestó que iba a construir cárceles a 4.000 metros y todo lo vimos el día del debate cuando él dijo, qué pena mandarlos tan lejos. ¿Y sabes por qué tiene pena? Porque el señor Kuczynski no tiene hijos en el Perú, no tiene hijos como nosotros, no tiene familia como muchos de nosotros, quienes a diario estamos con el corazón en la boca, esperando que regresen nuestros familiares sanos y salvos a nuestros hogares. ¿Cuál sería tu mensaje más que todo como representante de los chancayanos a ellos? Bueno, mi mensaje a todo mi distrito de Chancay y sobre todo a mi región y a mi país, porque si soy elegida por la provincia de Guaral y representante de la región Nima Provincia, mi labor es por todo el país, decirle que confíen en Fuerza Popular, Fuerza Popular es la fuerza del pueblo, ustedes nos han elegido y ténganlo por seguro que van a estar bien representados.